Lo hacía evidentemente en el tono más cariñoso que se pueda utilizar esa palabra. Era Abascal, nuestro campeón olímpico en medalla de bronce en esos 1500 metros. Pues bien, a Abascal le han dado una de las fiestas más entrañables y hermosas que se puedan recibir. Por lo menos es una fiesta que a él le hacía mucha ilusión y era lo que más le gustaba como premio después de haber obtenido la alegría de conseguir esa medalla de bronce en la Olimpiada de Los Ángeles. Pues evidentemente en esa fiesta nosotros no dejamos de estar allí. Vean lo que pasó. José Manuel Abascal, el español de la medalla de bronce de los 1500 en Los Ángeles, ha vuelto a su trabajo de docencia en un colegio barcelonés esta misma mañana. Todos los alumnos que no durmieron en las largas noches de verano para ver a su profe batirse el cobre por las pistas americanas le tenían preparado un recibimiento por todo lo alto. Discursos, banderas, repetición de la carrera que le dio la medalla de bronce y alguna que otra lagrimita esperaban esta mañana a un José Manuel Abascal sorprendido y emocionado por el recibimiento. Los chavales estaban que no cabían en la camisa. No paraban de decir, oye, que a mí me da clase José Manuel Abascal. Para mí José Manuel Abascal es un gran hombre de 1500 metros de Los Ángeles. Como él sabe nos ayuda y nos hace entrenar bien fuerte para poder correr bien como él. Si él nos sigue entrenando, pues que seremos nosotros también campeones como él y a lo mejor quedamos en medalla de plata por él. Muy bien. Muy bien. Desde hoy, los alumnos de Abascal volverán a recibir sus enseñanzas. Ninguno quiere hacer novillos. No siempre se tiene de profesor a todo un campeón olímpico. No siempre se tiene de profesor a todo un campeón olímpico.